Tops sonidos más espeluznantes que se pueden escuchar en tu día a día Hola, ¿sabéis qué día es hoy? ¿verdad muchachos? Hoy, no importa cuánto cansados estemos, porque después de décadas... Espera, editor, métele ahí unos bordes negros de película Vale, ahí Hoy, después de milenio... Espera, métele también un filtro así guapo de color de película Vale, perfecto Hoy, después de año... Espera, también métele un poco de música épica Vale, ahí Hoy, después de nadie sabe cuánto, desde que se creó la faz de la humanidad Con una vuelta al mundo, incluida, por fin me corto el pelo Ah, y también es la velada del año 3 Jeje Y bueno, el año pasado colamos a Bad Bunny Fakey Sí, ¿verdad Ibai? ¿Pensabas que este año no iba a volver? Pues bueno, hoy volvemos con... Chan, 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 anuel doble A Brrrr, mira Mira, puñeta ¿Vamos a liarle a la velada o qué? Es broma, vale Ibai Hoy solo haré un epic vlog de tu velada Y ya está Ahora soy un ser de paz Por favor, no me mates Oye, poco se habla de que el año pasado, en estas mismas fechas, el peluquero que se encargó de Bad Bunny Fakey está de vuelta, las costumbres nunca cambian, ¿no? Estamos aquí, estamos activos Activos, aquí está el Paconi rasurándose un poquito Bien bacano Para la velada, un cortecito bien bacano Hazle la raya en la ceja al Paconi Sí, de coña, vamos Álsela, álsela ¡HOLO! No me la hice con 16, me la voy a hacer ahora Ahora es cuando te pega Paconi Es tu momento, hoy es tu momento, piénsalo Para la siguiente velada, el año que viene Bueno chicos, el peluquero está rarillo hoy, eh Esto es lo típico que te lo ponen en el peluquero como ahogándote Y el peluquero te dice, oye, está bien Y tú, vergonzoso, dices, sí, 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 no pasa nada ¿Estás bien? No, no sé si sabes, pero estos pelos han recorrido muchos kilómetros, eh Y hoy ha llegado su fin ¡Qué locura! Bueno, nos hago esperar Bueno, pues ya estamos todos de vuelta ¿Quién le iba a decir que la velada del año 3 era la única que nos iba a volver a reunir después de la vuelta al mundo? Estos son los flows que llevamos un poco, como veis Borja, eh, lo he tenido que robar Me ha tenido que robar lo que me regaló, lo que se da no se quita, Borja No pasa nada, para un día se puede dejar Oye, buen flow llevan los chavales, eh Uff, uff, es Anuel, es Anuel, es Anuel, chicos Vale, bueno, y paconeando como siempre Madre mía Pues a mí me la pela un poco, yo voy ahí de Rayo McQueen y tal Por cierto, el pelo, me lo he cortado, aunque no se note Me lo he cortado Bueno, vamos para la velada Por cierto, muchos me habéis preguntado Plex, viste lo de Chispas que ahora está en libertad Bueno, o sea, en libertad ya estaba como tal Solo que, pues, ella no quería irse del lado de Frank Y bueno, pues, ya he visto, ¿vale? Que así ha ido Y bueno, pues, obviamente es triste, ¿no? Porque todos le teníamos mucho cariño Pero creo que al final era lo mejor para ella Chispas, siempre te tendremos en nuestros corazones Bueno, chicos, ya hemos llegado a la zona para entrar Y mirad a quién me he encontrado ¡Hola! ¡Hola! Primera vez en España, chicos Muchos de vosotros lo conocereis Dream, un crack Yo soy el boss No me lo puedo creer Me va a dejar su máscara, Dream, ¿vale? Él enseñó su cara Y luego, pues, se dejó de enseñar la cara Y me va a dejar la máscara ¡No! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué tocho! ¡Wow! ¡Es increíble! Bueno, ojo, las botas de mi colega, ¿eh? Nada, espectaculares Y aquí se está liando, ¿eh? ¿Cómo se está liando por aquí, chavales? ¡Qué guapo! ¡Dios mío! ¡Chicos! ¡Esto es una locura, por favor! ¡Mirad esto! ¡Dios mío! Bueno, podrías pegarte este año El destino no ha querido que te pegues en la próxima Podemos pegarnos tú y yo aún Si quieres Si ahora mismo te dije ¿Te subes contra mí, lo harías? Ahora, hoy Hoy, hoy Nos dan un par de guantes y nos subimos, cariño ¿Sí o no? Tienes que pensarlo ya, el 5 Sí ¿Sí? Sí Voy a hablar con Ibai ¡Todo bien, cariño! ¡Ojo para Connie, eh! ¡Uf! ¡Vaya flow! Bueno, por ahí sale Abraham, Mateo, chavales Bueno, bueno, bueno ¡Manolo! Mi porra para Abraham, contra Ampeter es para Ampeter ¿Y tú? Ampeter, Ampeter Confiamos en Ampeter Ampeter, Ampeter, Ampeter Ampeter ¡Vamos Ampeter! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Ampeter! ¡Vamos Ampeter! ¡Juega caboneta! ¡Vamos Ampeter! ¡Vamos! La gente parece que va un poco más con Ampeter ¡Ampeter! Se nota ese golpe, se ha notado ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma! ¡Toma, toma, toma! Aquí lo gana Ampeter ¡Ahora! ¡Lo acaba de dar tres seguidas ahora Ampeter! ¡Muy importante! Último round, chavales Yo creo que va ganando Ampeter de momento, eh ¡Vamos Ampeter, ostia! ¡Y ahí le comió! ¡Acabó el compas, chavales! No sé quién habrá ganado, eh Ha estado muy justo, chavales ¡Vamos, Peters! ¡Díselo! ¡Vamos! ¡Comien! ¡Díselo! 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 ¡Goooo! 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 Bueno, lo hicieron muy bien los dos, tío Hicieron increíble los dos Pero bueno, GG para Abraham también ¡Apeter! ¡Apeter! Bueno, bueno, espectacular, Manolo ¡A ver, guay, ya! ¿Qué pasa? Yo la he ido, bro ¡Chicos! ¡Rivers contra Rivers! Yo voy con Marina Rivers ¡Uff! ¡Dios mío, qué épico! Le ha fallado la canción, eh Está fallando la canción ¡Vaya mala suerte! ¡No me lo creen! ¡Sale con la canción de Rocky Balboa! ¡Qué épico! ¡Qué puto épico! ¡Wow! ¡Brutal, eh! ¡Brutal esta salida! ¡No! ¡Rivers o Rivers! ¡Rivers! 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 ¡Esto es una locura! ¡Vaya somanta de palos, tú! ¡Rivers! ¡Increíble! ¡Y vamos a ver cómo se traduce en el ring! ¡Mucho salto! ¡Qué sapas salto! ¡Dios! ¡Dios! ¡Madre mía! ¡Mátala! ¡Mátala! ¡Qué coño! ¡Chicos! ¡Segundo salto! ¡Esto está siendo increíble! ¡Oh! ¡Rivers! ¡Bueno, brin! ¡Qué sapas! ¡Paconi, qué locura, eh! Mejor combate de momento. Último salto, chavales. ¡Sami no para de golpear! ¡Marina se defiende! ¡Suele a... Impresionante, Dios santo! ¿Quién crees que ha ganado, tío? ¡Rivers! ¡Rivers mexicana ha ido con todo! Y se supone, por lo que dicen por aquí, que como esto va por puntuación, ha dado más. Pero yo sigo pensando que lo va a ganar Marina. ¡Esquina azul, Marina Rivers! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Qué barbaridad! ¡Let's go! Combatazo de las dos. ¡Qué locura! Muy bien hecho. ¡Rivers también, eh! ¡Brutal! ¡Grande! ¡Díselo! Chicos, el Rubius está haciendo un anuncio en la velada, pero es un anuncio raro, eh. Es un anuncio rarillo. Es su documental en Japón, para Amazon Prime, puede ser. Sí, su documental. Acaba de anunciar aquí. Escribimos, ahí estoy. No sé quién canta ahora. ¡Heladio! ¡Heladio! ¡Heladio Carrión! ¡Sando cabros! ¡Gente! Me llaman Plex, mami. Ya te olvidé, honey. Bueno, toca Nutsu contra Fernand Flow. Yo creo que gana Nutsu. ¡Vamos, Nutsu! ¡De Goku! ¡No me lo puedo creer! ¡Qué brutal! No me lo puedo creer, sale Fernand Flow con su canción. Sale decidido, eh. Sí, sí, sale trotando ya. Sí, este mazo, eh. Fernand, historia de YouTube y del mundo. ¡Comienza el combate, chavales! Espectacular. ¡Qué combatazo! ¡Historia de YouTube, chicos! Chicos, Fernand Flow está sorprendiendo. Ha entrenado, tío. Fernand Flow le ha dado muy duro. ¡Vale, loco, vale! ¡Hostia! ¡Hostia! Está muy reñido, eh, chicos. Última salto, chavales. Está reñido, eh. ¡Madre, madre, 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 madre! ¡Madre, madre, madre, madre! ¡Cuidado, cuidado! ¡Fernand! ¡Fernand! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Los dos lo han hecho muy bien. Que gane el mejor, la verdad. ¡El ganador es la esquina roja, Fernand! Enhorabuena a Fernand, que lo ha hecho muy bien, pero... No sé, yo pensé que había ganado Luzu. ¿Qué opinas, hermano? No sé, yo pensé que había ganado Luzu, tío. Yo también, bro. ¿Se ha visto la cara que te he puesto, no? Sí, sí, sí. No sé, pero bueno. Bueno, eh, GG a los dos. ¡Cuidarse! Chicos, sale Loki. Cantante favorito de Paconi. Paconi está en su prime ahora mismo. Paconi flipando. Y ni yo sé cómo pasó. Paconi en su prime. Como si fuera el boss. Lo pasó la pobre y pana y la mitad fue la regalada. ¡Tarau! ¡Qué brutal! Loca combate épico. Miso contra Celado. Yo voy con Miso. Creo que gana Miso. ¡Tarau! Miso o Celado. Miso o Celado. ¿Quién ganará? Yo creo que Miso, sinceramente. Yo también. ¡Miso! 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 ¡Miso, a muerte! ¡Miso! ¡Ah! ¡Qué locura! Hay que reconocer que la entrada de Selao ha sido la polla, ¿eh? ¡Miso! 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 ¡Qué locura! ¡Me lo pica! Vale, retiro lo de Selao. Esta entrada ha sido increíble. ¡Primer asalto! ¡Primer asalto! ¡Primer asalto el sueño, sin duda! Estos pelan como si les debieran dinero. ¡Cuidado! ¡Se le ha salido el hombro! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! No puede ser esto. ¿No puede seguir? No me lo puedo creer. La sensación que tiene que tener Miso ahora mismo es fatal. Estaba superando la lesión de Gómez Náuer y ahora lo de Miso. Aplausos para los dos. Claro, un accidente. Así es el boxeo. ¡Grande Miso! ¡Grande Miso! Vale, ahora sale el cantante favorito de Hoppa, Anuel AA. ¡Ve, percho! ¡Díselo! ¡Percho! ¡A ANUEL AA! ¡A ANUEL AA! ¡Díselo! ¡Rivers! ¡Es Rivers otra vez! ¡Qué coño! Bueno, Rivers pegándose otra vez, Pacori. ¡Qué locura! ¡Dándose de hostias durísimo! ¡Madre mía, Rivero! ¡Toma la intensidad del combate! ¡Sammy Rivera! ¡Pero esta tía se ha pegado esta tarde! Por decisión unánime. Rivers, yo creo que Rivers... ¡La estrena lucha a River! ¡Impresionante, Jaime Ugarte! ¡Quevedo estrena canción, chavales! ¡Vamos a escucharla, a ver qué tal! ¡Qué guapo salgo de esta cámara! ¡Esta cámara hace más guapo a la gente, eh! ¡La cámara me parece súper guapo! ¿Para verás el año que viene no peleas? Para la que viene no. La siguiente, no la siguiente. No la siguiente ya voy. Vale, espero estar vivo para el norte. Si sigues haciendo el rollo que haces, ya veremos. ¡Acero estrena lucha muy bien! Me gusta cómo te ves. ¿Cómo te ves? Moviéndote así, eh. ¿Por qué lleva gafas de esquí? Si no hay nieve. Ozuna, por favor. Piense que dejas cuando entras y sales. No te quedaron los besos y todos los planes. No sé si vivir o morir. ¡Ahí atrás! ¡Dímelo, Ibai! ¡Dímelo, Ibai! Bueno, último combate. Yo ya no puedo más, estoy reventado, la verdad. Pero bueno, que gane el mejor. Ya me da igual quién gane. Que gane Koscu, que gane Germán, que gane el mejor. Pero yo estoy muerto ya. Madre mía, Germán. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Argentina y hermana Chile. Le acaba de meter con Tadó, Dios mío. ¡Qué locura! Madre, 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 madre. Hay caos. Dios mío, qué locura, por favor. Hay caos 100%. Está a punto, yo creo, de intervenir. ¡Ahí va! 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 ¡Germán! ¡Se cayó Germán! ¡Koscu respondió con un contratante impresionante! ¡Gol! 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 Se está ligando. Cuidado, cuidado, Germán. Se va a caer. Se va a caer. Está fuera. Está fuera. Está fuera. Está fuera. ¡Dios! 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 ¡Madre mía! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Se ha liado, se ha liado, eh. Se ha liado. ¡Dios santo! ¡Qué combatazo, eh! ¡Qué combatazo, por favor! ¡Dios mío! ¡Dios mío! El mejor de la noche, eh. ¡Grande Germán! ¡Grande! 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 ¡Grande los chavales! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Grande! ¡Grande es! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué grande es! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Qué locura, chicos! Parece que Argentina acaba de ganar el Mundial otra vez. No me importa lo que digas, lo que digas lo demás. Yo te sigo a todo aparte, cada vez te quiero más. ¡Vamos! ¡Mirad! Un saludo por el blog guacho aguante coco. ¡Volta! ¡Volta! Chicos, este chaval de aquí, 16 años y se está sacando el rabo demasiado. ¿Cómo te sientes, bro? Un saludo aquí para Plex. ¡Increíble! ¡Más! ¡Muy chico! ¡Capo de los capos! Y bueno, acaba de terminar el evento. Había entrado un momento al túnel, que se ha apagado la luz por cierto. He salido y mirad, están ya desmontando todo a la velocidad de la luz. ¡Qué locura! ¡Esto es increíble! Y bueno, chicos, ahora estamos intentando salir del Wanda, pero lo único que hacemos es encontrar salas extrañas. Bueno, el pesaje... Nueva velada contra... ¡Careo! ¡Careo contra Paconi! ¡Ojo, eh! Acabamos de entrar en una sala donde literalmente hay cartones y mierdas y nos hemos quedado encerrados. En el nuevo episodio de hoy de Five Nights and Freddy en el Wanda Metropolitano intentando encontrar cómo salirnos...